Bueno, nos metemos en otro tema de actualidad. ¿Qué motiva a los funcionarios públicos en su trabajo? ¿Qué problemas identifican? Bueno, la Oficina de Servicio Nacional Civil presentó los resultados de una encuesta hace algunos días con algunos datos que de alguna manera han sorprendido. Bueno, para ahondar sobre ellos es que recibimos al director de la oficina, a Conrado Ramos. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, ¿sorprendió alguno de los resultados de la encuesta? A mí, por ejemplo, me llamó la atención que el 34% de los funcionarios públicos que respondieron a esa encuesta habían buscado trabajo o cambiar de trabajo recientemente, ¿no? Cuando uno quizá está como el prejuicio ese de que el que entra a la función pública es para buscar estabilidad, para quedar allí. Sí, sí. La propia representante del Banco Mundial, Celia Ortega, decía que se derribaban uno de los mitos de que las personas únicamente entran al Estado por estabilidad. Y eso es en parte, ¿verdad? Pero vemos que en parte tampoco no lo es. Sobre todo la gente más joven, mejor preparada, lo que quiere es un desarrollo profesional, no tanto la estabilidad. Y cuando tienen posibilidades de reinsertarse en el sector privado, o sienten que su desarrollo profesional está muy trancado, porque hoy en día no es posible ascender desde un organismo público hacia otro. Están prohibidos. Tú no podés ir de una empresa a otra a tratar de ascender o a un servicio descentralizado o a la administración central, a un ministerio. O dentro de un ministerio no es posible ir hacia otro por concurso, por un ascenso. Sí te pueden llevar en paz en comisión, pero eso no depende de ti, sino que de un político que quiera con voluntad llevarte en comisión. Entonces, la gente más joven y mejor preparada no es tan fácil retenerla, ni atraerla. Pero también, uno de los temas que mencionan en la encuesta es también la dificultad de, de repente, hacer esa carrera o ascender dentro de la misma institución en la cual están. ¿Por qué es tan difícil esa movilidad? Lo decís muy bien. No solamente para cambiar de institución, sino para ascender dentro de la institución. Este, de alguna manera, son muy engorrosos y complejos los concursos de ascenso. Este, al mismo tiempo, también, este, los cargos jerárquicos. Acá no hablo de empresas públicas, ¿no? También dejemos la docencia afuera, pero lo que es salud, ministerios y otros servicios descentralizados, este, los concursos de ascenso a cargos jerárquicos prácticamente no existen. Son discrecionales. Son designaciones transitorias de funciones a dedo. Bueno, para que se entienda, ¿no? Lo que es discrecional. Este, entonces, también hay un tema de... Y eso perjudica especialmente a las mujeres, que están mejor preparadas que los hombres. Porque las jerarquías, por lo general, son ocupadas más por hombres. Claro, a nivel general, entonces, la preparación no es un... No se toma tanto en cuenta, digamos, para ascender. No, no. Y eso surge también en la encuesta. Lo que decías tú, la dificultad de poder promover por el mérito. Y esto tiene que ver también con los muy malos sistemas, o sea, de asignaciones discrecionales y muy malos sistemas de evaluación. El 90%, prácticamente, de los funcionarios dicen que los sistemas de evaluación no les sirven para su desarrollo profesional. Esos son datos muy preocupantes. Es sobre lo que hay que trabajar. Nosotros venimos trabajando desde la Oficina Nacional del Servicio Civil, que no es fácil ni decirlo, ni... ¿Por qué? Porque es como que... No se conoce bien qué hace la Oficina del Servicio Civil. Y es difícil decir. En primer lugar, es nacional, porque tiene alcance nacional. Pero no manda, por ejemplo, sobre los gobiernos departamentales, sobre las empresas públicas o servicios centralizados. ¿Dónde manda? En los ministerios. Y manda hasta por ahí nomás. O sea, como cita, da reglas de juego, contribuye a mejorar la calidad de la gestión humana. O sea, pero el alcance, la influencia que tiene es limitado. Y por eso no se conoce mucho. Y más en un país donde los partidos políticos son muy dominantes. Entonces, estos temas de designaciones discrecionales... Las Oficinas de Servicio Civil se inventaron en el mundo, en el siglo XIX, para evitar que sea la administración un botín de los partidos. O un botín de la propia burocracia, que también lo puede ser. Sin embargo, a veces la práctica vacía de sentido, ¿no? El trabajo. La práctica vacía de sentido. Y eso hace que nosotros digamos Oficina de Servicio Civil, Registro Civil... Sí. ...que no... Es difícil dar a conocer qué es lo que hacemos, qué tenemos que ser. Tenemos que ser, por un lado, es una oficina, la designación del director, la hace el presidente de la República, pero al mismo tiempo tiene que tener determinada autonomía técnica. Y que en este país no es sencillo mantener una autonomía técnica y decir, señalar, bueno, acá se están haciendo mal las cosas, hacer algún informe. ¿A quién se lo presentás? Claro. Al presidente. Muy bien. Depende el apoyo que tengas o no de qué, y el interés que tenga el sistema político. Al Parlamento. En otros lugares, en regímenes parlamentarios, tenés que tener veña del Parlamento para ser director del Servicio Civil, y además presentás, haces auditorías, las presentás al Parlamento, donde alguien haga mal las cosas se le tira la oreja, muy fuertemente. Por eso no es sencillo dar a conocer, y además es un acrónimo muy feo, O-N-S-C. En tal cual. Difícil de decir, además. Esta encuesta, de alguna manera, digamos, certifica lo que ya se viene mencionando desde el comienzo de esta administración. Hemos hecho entrevistas al comienzo de su trabajo, donde todo esto ya estaba presentado de alguna manera, en un análisis previo, ¿de alguna manera, digamos, se corrobora con la realidad? De alguna manera, mi tarea académica, estos temas ya los veníamos detectando. No teníamos evidencia empírica, no teníamos datos. Nadie le había preguntado a los funcionarios si esto es un problema. ¿Fue voluntaria la respuesta de los funcionarios? Ese es el primer buen dato, que uno de cada tres funcionarios la completaron siendo voluntaria. Tenés que tomarte. Nadie te está mirando, no tenés un supervisor, que te premia o te castigue por llenar la encuesta. ¿Fueron unos 1.500 en total? Fueron más de 10.000 funcionarios. 10.000 funcionarios. Sobre unos 36, 37.000. El censo abarcó UT, OCE, ANTEL, ANCAP, las empresas grandes, INAU, que es un servicio muy intensivo en mano de obra, tiene muchos funcionarios, y todos los ministerios civiles. No tiene sentido hacerle encuestas de motivación a policías y militares que tengan regímenes de trabajo completamente distintos. Me gustaría hacer hincapié en otros factores que resultaron de esa encuesta y que son llamativos, y uno de ellos es que es un porcentaje importante de funcionarios que sienten que están desbordados de trabajo y que lo ligan directamente con el tema del ausentismo, sobre todo relacionado con la certificación médica. Y es también, en cierta forma, no sé si llamarle mito, pero algo que sobrevuela también la función pública. Exactamente. Los temas de certificaciones médicas hasta ahora no se habían trabajado. Sinceramente, era un tema ignorado prácticamente. Hasta que yo metí la pata con los maestros, maestros, cuando me pasaron de primaria un dato que no era tanto... Luego volví a pedir cifras oficiales y vimos que entre junio del 2018 y junio del 2020, de 64.000 vínculos funcionarios, vínculos laborales tienen más, pero funcionarios que tiene ANEP, 11.000 de ellos hacía más de 90 días que estaban certificados. Es mucho, es muchísimo. Por diversas causales, algunas más justificadas, otras menos. En la policía tenemos casi 5.000 efectivos policiales certificados. Entre el 2016 y el 2019, las certificaciones fueron aumentando un 50%. Aproximadamente se podría decir que el 50% de los funcionarios tiene certificaciones normales o bajas. Y otros 50% de funcionarios, algunos por abuso, otros porque tienen problemas de enfermedades prolongadas, pero lo cierto es que hay certificaciones muy prolongadas. Y tenemos un problema, es un problema de que cualquier médico puede certificar, entonces es conocido, Uruguay es muy chiquito, todos conocemos, médicos amigos que hacen gauchadas y certifican, no hay controles adecuados. Por eso el Parlamento nos pidió un proyecto de ley donde controlemos mejor, pero además equiparemos un poco con el sector privado. Claro, en base justamente a ese foco, una vez planteados quizá algunos de los principales puntos, ¿qué es lo que se puede hacer? Como usted lo decía, a veces se desdibuja un poco, bueno, pero ¿qué tanto podemos hacer para mejorar esta situación? Ya digamos que se está negociando con COFE y que ya hubo un trancazo. Y te diría que no solo con COFE, para el jueves que viene está planteada el marco de negociación colectiva, se llama el Ministerio de Trabajo a la rama de públicos, porque el proyecto de ley no solamente alcanza a COFE, alcanza a los entes autónomos también, a la educación. Entonces estamos planteando, el Presidente de la República el otro día habilito la negociación que ya se la habíamos dado a COFE, pero estamos citando no solo a COFE sino también a otros gremios públicos, como para darles a conocer el proyecto de ley, no solamente a COFE. El proyecto que ya cuenta con el rechazo por lo menos de COFE, de eliminar el no pago de esos tres días, como equiparar al sector privado. Los tres días, yo creo que está, es materia de negociación. Lo que es importante es que a partir del cuarto día haya algún tipo de descuentos similar. En el sector privado, de alguna manera, esos tres primeros días, depende del convenio que tú tengas. De repente ustedes tienen un convenio o no, son empleados del canal, un convenio de que esos tres primeros días están cubiertos. Eso depende del empleador, del vínculo y lo que haya logrado el sindicato en ese lugar, y el empleador y empleado. Pero sí, todos los privados luego tienen un descuento. A partir del cuarto día, del 30% se le hace una retención, se le paga un subsidio, el BPS, del 70% de su salario. Mientras que en el sector público, no por conquista obrera o sindical y por luchas y movilizaciones, sino porque se miró para otro lado y nunca se legisló. Se legisló en el sector privado, pero hay una ausencia normativa en el sector público. Eso es lo que diferencia nuestro parecer, y el del Parlamento, que es el que legisla sobre esto, con el de COFE, donde dice que es una conquista obrera. Eso no es una conquista obrera, que no se haya legislado nunca y que se haya legislado solamente para el privado. Entonces tenemos una gran mayoría de trabajadores en el Uruguay que los alcanza un régimen y hay unos 300.000 trabajadores, por otro lado, que tienen un régimen donde no está legislado el tema de los descuentos a partir del cuarto día. Descuentos de enfermedades no remuneradas, de las que se llaman remuneradas, no. Nos asesoramos mucho con el CONACE, con el Ministerio de Salud Pública, cuando son de tratamiento prolongado, enfermedades paliativas, oncológicas, infectocontagiosas en el contexto de una pandemia, no una gripe. Una gripe se supone que tiene un periodo de recuperación de una semana, depende de los periodos de recuperación que tiene. Y ahí inclusive se establece que los cinco primeros días en un año no te descontarían tampoco, luego irías acumulando año a año hasta llegar 15 días que tenés como una cuenta corriente que no se te descuenta tampoco. O sea que, bueno, yo creo que es un proyecto de ley que apunta a las dos cosas, a controlar mejor el tema de las certificaciones y, por otro lado, legislar, llenar un vacío legal que había, que no lo existía, ese vacío legal en lo público y no en lo privado. De alguna manera un poco de justicia entre los sectores público y privado. Esa negociación, digamos, va a seguir con esa premisa que usted mencionaba. Sí, lógico. ¿Cómo ve que va a venir la cosa? Bueno, no sé, no puedo anticipar. Puede ser que otros gremios se pleguen a la postura de COFE o no. Lo importante es que lo que tiene que hacer el gobierno es trasladarlo al ámbito de, porque es materia de negociación colectiva. Y bueno, ahí se verá en el ámbito de la negociación con el Ministerio de Trabajo qué acuerdos o desacuerdos se podrá llegar. Ramos, muchas gracias por estos minutos. Nos han quedado muchos temas. El tema de las vacantes, bueno, dónde se presenta gente, dónde sobra. Pero bueno, dará para otros encuentros en los próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.